El programa Esta Semana y la revista Confidencial han publicado una investigación en tres entregas que analiza el golpe a la autonomía municipal en Nicaragua, el uso de las transferencias municipales como castigo para aquellas alcaldías no gobernadas por alcaldes del Frente Sandinista y la ausencia del presidente Daniel Ortega del resto del país. En cinco años el mandatario solo salió 18 veces al interior de Nicaragua. Y para analizar este golpe a la autonomía municipal nos acompaña en el estudio María Luisa Babini, miembro de la Red de Desarrollo Local y experta en temas municipales. Muchas gracias María Luisa por estar con nosotros. Gracias Carlos por la invitación. Veamos este dato bastante duro. Estamos hablando de 34 alcaldes y vicealcaldes destituidos en el periodo del presidente Ortega. ¿Qué impacto ha tenido esto para la autonomía municipal? Un logro que se había celebrado mucho en Nicaragua. Nicaragua se había puesto como ejemplo en este tema pero ahora estamos en un retroceso. Así es. Hace bastantes años Nicaragua era el ejemplo en Centroamérica en contar con un marco legal de defensa de la autonomía municipal como la ley de participación ciudadana, la ley de transferencias municipales, la ley de municipios, etcétera y la ley de régimen presupuestaria municipal que obligaba a las autoridades municipales a hacer todo el proceso de consulta para la elaboración del presupuesto municipal de manera participativa. La destitución de alcaldes obedece a un modelo nuevo implementado a partir del año 2007 que basa el poder en Managua donde los alcaldes son en la mayoría de los casos meros ejecutores de las políticas del gobierno central y donde la figura del alcalde, de la alcaldesa, de las vicealcaldesas que han sido destituidas, no tiene un valor político fuerte en el territorio sino que son mediatizados por otras figuras y otros personajes que están a nivel local. Como el secretario político que se ha convertido en una figura bastante importante y con poder en los municipios y es una figura que no fue electa por el voto de la gente. Así es, incluso esto, o sea el mayor atentado a la autonomía municipal es precisamente quitarle ese rol profundo de que el ciudadano, las ciudadanas se sientan con el poder dentro de su territorio de escoger a la mejor persona que los puede representar. Por eso la falta de participación, la apatía, el abstencionismo, porque las elecciones y estas que se avecinan mucho más no tienen ya ese valor para la gente. ¿Y cómo afecta el hecho de que la gente al ver que el alcalde por el que ellos votaron es destituido muchas veces diciendo que el alcalde renunció por cuestiones de salud u otros motivos? ¿Qué pasa con las decisiones al interior de la localidad? Antes la gente podía participar en cabildos en los que se podían tomar decisiones colectivas. Ahora pareciera que estas decisiones vienen de forma vertical desde Managua. Así es. Bueno, la última reforma en la ley de municipios que contempla la realización de cinco cabildos en el año en muchas de las localidades se están haciendo, pero eso no implica una mayor participación. Porque la gente va, la poca gente que va, que asiste a los cabildos municipales va a escuchar cifras que no entienden, va a conocer de proyectos que ellos no seleccionaron, que no necesariamente son prioritarios en el municipio. Entonces ese proceso de elaboración del presupuesto de participación se ha visto menguado totalmente. Ahora, este tipo, este modelo, al pasar de un modelo autónomo por el que se luchó mucho durante más de una década a un modelo centralista donde las decisiones se toman desde Managua y precisamente desde el Carmen, que es la sede del gobierno y también la Secretaría del Frente Sandinista, ¿cree que tiene un impacto en la población en el hecho de cómo enfrentarse ellos a las elecciones? Es decir, ¿esto le quita interés a la población de participar en procesos electorales? Totalmente, yo creo que hay una apatía generalizada cada vez. La gente se siente menos motivada para participar tanto en los procesos electorales como en los cabildos, como en los procesos de planificación del municipio, que antes era una dinámica. Incluso yo recuerdo en municipios sandinistas, liberales, donde funcionaba el Comité de Desarrollo Municipal o el Comité de Desarrollo Departamental, Chontales, Boaco, son ejemplos en eso, donde había una alianza real con sus dificultades totalmente, pero donde había un diálogo, donde había una coordinación y articulación entre diferentes actores que no necesariamente tenían la misma ideología política, pero había un diálogo. En este momento ese diálogo se ha roto, es diálogo entre sordos o diálogos entre un mismo sector y la gente que no comulga con esa ideología está totalmente fuera. La ley establece elementos por los que un alcalde puede ser destituido, pero en este caso hemos visto historias, por ejemplo las que presentaba el programa esta semana y la revista confidencial, de alcaldes que fueron destituidos por roces con autoridades que no han sido electas, como Fidel Moreno o los secretarios políticos. En uno de los casos se hablaba de que el alcalde había decidido que parte de los fondos de la alcaldía debería ser invertidos para un proyecto de desarrollo agropecuario y no para un parque que era lo que pretendía. Para un parque con wifi. ¿Cómo va a afectar esto a largo plazo el desarrollo de los municipios? Es difícil decirlo, o sea, en la medida en que no se está tomando en cuenta la realidad particular de cada municipio, sino que los porcentajes de asignación de las transferencias municipales se deciden de manera pareja para todas las 134 alcaldías hasta este momento que están en poder del partido de gobierno. Resulta difícil pensar en un impulso, un desarrollo profundo, a un desarrollo participativo que abone a la gobernabilidad y a la democracia en los territorios. Yo, como mucha gente, tengo esperanzas de que esto cambie, pero sí siento que cada vez es más difícil el tránsito hacia esa, a recuperar esa historia en la cual fuimos, te repito, vanguardia en Centroamérica, en participación ciudadana, en descentralización, en contar con una estrategia y una política nacional de descentralización, etc. Y el retroceso ha sido brutal. Acabas de mencionar el tema de las transferencias municipales, que es también un punto bastante controvertido. Una de las primeras entregas de esta serie de investigaciones que estamos haciendo desde esta redacción está relacionada a cómo el uso de las transferencias es un arma de castigo. Es también una herramienta política, sí. Exactamente. ¿Cómo está afectando esto la toma de decisiones dentro de los municipios? ¿Cómo está afectando esto a los pobladores de los municipios? Nosotros vimos la historia, por ejemplo, de Pantasma. Aquí estuvo el alcalde y decía, bueno, nosotros no contamos con el dinero suficiente para sacar adelante proyectos de saneamiento que tienen que ver con una mejor calidad de vida de la población. Incluso Pantasma, al lado de otra alcaldía, que tiene la misma población, similar territorio y demás, pero que están gobernadas por autoridades del partido de gobierno, tienen transferencias muchísimo mayores. Entonces, esta discrecionalidad en el uso de las transferencias es otra muestra de la falta de institucionalidad y de la violación a las leyes que ocurre día a día en este país. A pesar de ese golpe a la autonomía municipal, el gobierno central tampoco parece estar muy presente para conocer la realidad de estos municipios. Vimos el otro reportaje publicado por la revista Confidencial y firmado por mi colega Arlen Cerda sobre la ausencia del presidente Ortega en los municipios. Ha salido en cinco años apenas 18 veces de Managua. Exacto, a ocho municipios solamente. Exacto, de 153 que hay en el país. ¿Representa esto o cree que esto es una falta de contacto de la realidad del presidente Ortega con el resto del país? Por supuesto, por supuesto. No estar presente le quita esa relación con la gente. Pero yo creo que no le hace falta al gobierno estar presente en los territorios de manera personal, de manera activa, en la medida en que tiene operadores como los secretarios políticos, algunos alcaldes como Matagalpa y demás que son operadores políticos del frente, que son la correa de transmisión, en la medida en que no existe descentralización y que no existe realmente una autonomía municipal y que también hay un manejo electoral teñido de irregularidades, de fraudes. Al gobierno no es que necesite, como necesitaba anteriormente, buscar votos. O sea, ya está todo el paquete armado como para que no le sea imprescindible hacer presencia en los territorios. Y la justificación que nosotros vemos es lo que hace, por ejemplo, la vicepresidenta Rosario Murillo cada día. Ella se limita a leer una carta de actividades que le envían desde las alcaldías, pero en realidad no se sabe cuánto de esos proyectos están siendo ejecutados o cómo se están siendo ejecutados. Hay también un problema de transparencia. Totalmente. Cuando nosotros en Red Local hicimos una investigación con respecto a los efectos que podía tener la construcción del canal interoceánico en algunos municipios, tuvimos documentación del Transmuni, del Sistema de Transferencias Municipales. Cuando fuimos a los municipios a constatar lo que ahí aparecía como ejecutado y demás, en muchos casos nos dimos cuenta que no era verdad que aparecían andenes o calles que no fueron construidas. Entonces no se sabe hasta qué punto realmente se están haciendo las inversiones que la gente requiere. Ya para terminar, María Luisa, el gobierno ha cambiado este modelo de democracia representativa por lo que ellos desde un principio llamaron democracia directa. Uno podría entender que democracia directa, como decían ellos, es la posibilidad de la población de intervenir de forma más directa en las decisiones que lo afectan directamente, valga la redundancia, en los proyectos del municipio. ¿Cree que está funcionando este modelo de democracia directa? El modelo de democracia directa, el modelo de participación que ha impuesto el gobierno del presidente Ortega, es un modelo excluyente, es un modelo que no permite la participación consciente, activa, responsable de toda la población que no promueve una real participación ciudadana, sino solo la participación de determinados grupos dentro de los territorios, en Managua y demás que están de acuerdo o se manifiestan de acuerdo, aunque no lo estén muchas veces por temor, eso ya lo sabemos, pero no es una real democracia. La democracia supone la participación consciente en una ciudadanía activa, que discuta, que proteste, que cuestione, que esté atenta y vigilante a lo que hacen sus autoridades y los apoyen y los corrijan. Muchas gracias María Elisa de Hoyni por estar con nosotros. De nada, Carlos, ha sido un placer. Ustedes pueden consultar los reportajes Ortega, el gobernante ausente, golpe a la autonomía municipal y el castigo político a las alcaldías opositoras en confidencial.com.ni.